Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisela y otra vez yo les quiero mostrar rápidamente mi video de compras de Michaels del Everday, que fue este fin de semana que pasó. Trabajé muchísimo, salí muy tarde, pero pues aún así alcancé así casi casi de patina dentro de la tienda, pero no me quise perder el 50% ni el 20%, entonces pues sí. Y, este, iba yo por dos cosas que ya había así mirado desde hace mucho y, este, estoy muy contenta porque, pues mi compra me salió casi casi regalada, este, le, ah, bueno, del Fleetwood les recomiendo. ¡Ay, se cayó! Espérenme tantito, es lo que no me gusta. Bueno, estas son las tintas de Dean Holtz que sacó para esta temporada de Halloween. Y es la Violeta, Violeta Marolay, no sé qué, zapato tallado, boletín negro y toronja retorcida. Bueno, Dean Holtz tiene buena creatividad y, bueno, así se imagina la toronja retorcida. Bueno, realmente me quedé bien, bien contenta con estas tintas, este, están súper, súper, y a pesar de que son mini, realmente esta casi venía así, está escurriéndose así la tinta. Entonces, le limpié un poquito porque está así, bien empapadita, están bien bonitas. Entonces, pues ya nos veremos pronto trabajar. Este fue de la compra anterior, pero quería recomendarles mucho, mucho este set. Está muy bonito, especial para esta temporada de Halloween. Bueno, ¿qué me compré? Bueno, me compré este sello que me encantó y, de hecho, hay otro de gato, un negro más grande y tiene una calabaza y no sé qué, pero me gustó esta por la escoba, el sombrero y este. Y no dudo en comprar el otro set, así que, pues lo compré, pero este lo compré aparte, este primero le metí un cupón del 50% de descuento. Y, pues, fue lo único que compré esa ocasión, pero quería juntar todo y, bueno, después ahí compré estos que se los quería adicionar a las bolsitas de Fleetwood, pero se me hacen ya muy grandes, muy estorbosos, entonces, pues, no sé todavía. Compré este listón. Este listón es delgado porque el del dólar 3 está un poco más ancho, entonces, pues, estaba más tosco. Entonces, le compré ese, también compré este, miren, 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 es así como de diamantitos. Y también le compré figuritas, muchas figuritas de foamy, ya troqueladitas, así. Y ya vienen con su pegamento, entonces, pues, uno ya no batalla tanto. Estas son y otras vienen, bueno, ya vienen bastante y estas no vienen con la carita, simplemente vienen en la forma del... De la calabacita. Ya estaban al 50, al 50, no, el 40% de descuento todavía. Y este es otro. Este trae... Lunas, murciélagos, Gatos. Arañas. Pues eso fue también lo que estuve ocupando para los Fleetwoods. Entonces, calabacitas de estas, miren, qué diferentes son de estas. ¿Ven? Pero también todos traen su pegamento, ya vienen troquelados, fantasmas. Entonces, venían 50 piezas por 2.99 a mitad de precio, bueno, a 40% descuento. Entonces, pues, realmente me salió bien y menos el 20% del total de tu compra. Entonces, pues, me salió súper bien y, pues, lo que me estaba yo así, estaba yo así como que me los compraba y no me los compraba. Entonces, dije, no, me tengo que esperar, va a salir una buena oferta. Este, bueno. Bueno, pues, sí, salió la oferta del 50% de uno y, este, y el 20% del total de tu compra. Entonces, pues, por todo esto, así sin el sello, yo gasté 23 dólares, pero me dejaron 20 dólares de propina en un cuarto y de mi bolsillo solamente gasté 3 dólares con 90 centavos. Entonces, pues, realmente estaba yo bien agradecida con la persona y me ganaba la prisa por salir porque, como cerraban a las 7 de la noche, pues, yo dije, no voy a alcanzar el cupón. Entonces, pues, me tendré que esperar un poquito de tiempo más. No dudo que los van a bajar porque hay muchísimos, este, me estuvo comentando la chica que están muy caros. Pues, sí, la verdad es que están caros y traen muy poquito. Bueno, no traen muy poquito. Los que tienen folio, estos que tienen folio, traen poquito. Y los demás de washi-tay, pues, tienen lo normal, pero, pues, eso. Eso me compré en Michaels, aprovechando los cupones. Muchas chicas me han preguntado cómo encuentran los cupones en Michaels. Bueno, hay dos maneras. Bueno, hay tres maneras. Una, en el periódico de los domingos hay un flyer y ahí viene una propaganda de Michaels y ahí recortas tu cupón. Es recortable, tú lo recortas, vienen varios cupones y vienen ofertas de Michaels. Esa es una. La segunda es tu teléfono. Tú, cuando ingresas a la tienda, luego, luego te da este acceso al wifi de la tienda. Entonces, ahí accedes a Michaels.com y ahí le das en cupones y baja los cupones que tú quieras. Hay de marcos, de flores, de muchas cosas. Entonces, ahí bajas tu cupón y te va a dar en la pantalla y cuando vayas a pagar, ya nada más muestras tu teléfono y la señorita te va a pasar la maquinita. Y la última. Pues, ya le dices a la muchacha que no te agarra tu teléfono, que no puedes encontrar el cupón. Y, pues, allá, bueno, ahí unas amablemente te lo ponen. Y, pues, ahorita, regístrate en los rewards, puntos rewards. No sé para qué sean. Efectivamente, no sé para qué sean. Pero, este, cuando yo me suscribí la primera vez, me dieron un cupón, un cupón del cuarenta, no, del 30% de descuento en mi compra. O sea, fue la primera vez que yo me suscribí, me dieron un cupón del 30% de descuento en mi compra, en total de mi compra. Entonces, me dijo la muchacha, ¿sabes qué dice? Este, están dando un cupón por esto y por esto. Ah, pues, está bien. Me anotó, di mis datos, mi teléfono, mi, mi internet, mi mail. Entonces, bueno, ya. Ese día, ah, pues, fue el día de los, compra de los libros de sticker books que fui con mi hermana. Todos esos sticker books eran como 32 dólares, algo que íbamos a pagar. Y pagué como 18 dólares, una cosa así. Entonces, pues, sí, me explicó la muchacha. Estoy comiendo galletas. Galletas Marías. Y bueno, eso fue el día del Borde. Eso fue lo único que compré. Quería comprar el letrero ese de Martha Stewart, la marquesina. Pero, me dijo la muchacha, espérate, dice, porque va a ser un cupón para eso. Para todo lo de Hegi Suá, dice, porque no se le está vendiendo nada. Bueno, entonces me voy a esperar. Y ayer, en la tarde, pues, ya me dolía la garganta y todo eso. Y, este, pues, fui de rápido a comprar medicamento. Un jarabe y cosas así. Y me encontré esto. Toda esta marca tenía el 40% de descuento. Yo tenía muchísimas ganas de esta paleta de acuarelas. Porque yo he visto muchas reseñas de estas paletas. De estas paletas, pero no me animaba. Y porque tengo la de First Class, de Escolar. Entonces, pues, por eso, ¿no? No me animaba a comprarla. Pero, este, vi varias, varias youtubers y todo eso. Están contentas. Y esta es de aperlados. Estos son colores aperlados. Y esta, yo tengo una paletita. Así que tiene más de tres en cuatro colores. Y está súper, súper bonita. Entonces, me gustó. Pues, ayer cuando fui, estaba Michael solo. O sea, no había nada de gente. Nada de gente. Entonces, este. Era como las seis, siete de la noche. Y no había nada de gente. Entonces, este. Me fui a donde está esto. Y pues, tenía el 40% de descuento. Las paletas cuestan 4.99. Y cada paleta me costó 2.99. Yo creo que estaba en la mitad de precio. Porque, miren. ¿Ven? Pero, ahí en el cartel decía 40% de descuento. Por esas dos paletas, yo pagué 6.40. Entonces, yo pienso que si estaba en la mitad de precio. Nada más que, pues, le pusieron ahí el 40. Y, pues, sí. Ya las compré. Les digo, son aperladas. Y, pues, este. Sí, eso sí. Los cestos están así, medio corrientuchos. Y, pues, aquí tienen los huequitos. Por si tú quieres combinar los colores y todo eso. Pues, ahí tienes un espacio. Están súper bonitas. Los pinceles, eso sí, no. Los pinceles están horribles. Parecen mis pelos. Todos feos, sí. Bueno, mis pelos son chinos, ¿verdad? Pero, este. Miren qué bonitos están los huequitos aquí. Están bien, bien definidos los huequitos. Entonces, tú aquí puedes echarle agua. O combinar los colores. Pero, vean. Todos estos colores. Y había otra. Hay otra de estos. ¿De cuántos? Este es de 28. Pero hay una de 36. Pero las de estas están más chiquitas. Las pelotitas, las sombras, son tan más cortitas. Entonces, más chiquitas. Entonces, bueno. Nada más encontré esas dos. Y, bueno. Esto ha sido todo. Mi compra en Michaels. Y, pues, espero verlas muy pronto. A ver qué proyecto inicio. Quiero hacer el October Derling. Pero, este. Todavía no sé en qué estructura. Y tengo ahí un folder. Que es de anillas. Que se abre y todo eso. Entonces, pues, no sé si alterarlo para Halloween. O, o hacerme una estructura nueva. Aún no lo sé. Este. Tengo también otro proyecto. De cómo pintar sellos. Porque me lo pidió una amiga. De. Del canal Elena. De Elena. Entonces, pues, quiero. Este. Más o menos para decirle una idea. Como. No soy la experta. ¿Verdad? Pero, este. Quiero decirle más o menos. Cómo va. Cómo es que yo los pinto. Para que no queden así todos feos. Entonces. Pues, espero verlas pronto. Espero que me. Cure yo de la gripa. Y, si no. Pues. A ver qué hacemos. Ok. Mi nombre es Marisela. Y nos vemos la siguiente semana. Porque. Tengo una cara de enferma. Entonces, no las puedo ver. Pero, les mando muchos saludos. Y besos. Bye.